El 2016 arranca con alegría. El 2016 arranca con fiesta. El 2016 comienza con diversión. Prepárate para vivir la noche del año. El sudeste cordobés se reúne en un solo lugar. Matilda. Matilda bajo las estrellas. Ordóñez bajo las estrellas. Domingo 17 de enero. Matilda bajo las estrellas. Vas a vivir una noche increíble. Matilda presenta. Tú te pones loquita de noche. Maramá. Te vas a salir con amigas. Maramá. Y tus pasitos arriba. Tú te pones loquita, mamita. Maramá. Nena, yo quiero conocer ser caballero. La banda que es furor en toda Argentina. Llega con una presentación de primer nivel. Maramá. Qué lindo que te queda ese luz bronceado. Banda Soporte. KRB. Cumbia Canchera. Al palo. Para que la noche estalle. Los mejores DJs. Los más potentes de la zona. El locutor más fiestero agitando. Bachi Valdés. Entradas anticipadas con nuestros promotores. En localidades vecinas. Servicio de comidas rápidas. Domingo 17 de enero. Apertura 21 a 30 horas. La noche en la que vos no podés faltar.